Tocaste mi alma sin la menor intensidad Aunque lo vieses querido desde lo más escondido fluye esta aurora de amor que es un amamiento divino Claro que puedes tocarme, puedo tocarme Mi amor, escúchate y amándame Vete y sonrojarme, sentirte sin mente Vete y sonrojarme, sentirte sin tocarme Vete y es fácil no encontrarte Vete y sentí que llegaste Confundirme con la de bien Descubrí que eras vos que más tienes que olvidar Vete y sonrojarme con la de bien Tocaste mi alma sin la menor intensidad